Historia 1. Tengo una sorpresa para ti, cariño. Dime, reina. ¿Estás lista, cariño? Sí, nena. ¿Qué ha pasado? U. Estoy embarazada. Dios mío. Bebé, nos quiero tanto. Es mi día más hermoso. ¿Bebé? Sí, reina. ¿Vamos al centro comercial a comprar ropa de bebé? Por supuesto, nena. ¿Pero es niña o niño? Es una niña. Oh, es perfecto. Alguien acaba de tocar el timbre. Vamos a abrir la puerta. Hola. ¿Puedo ayudarte a algo? Sí, mi novio Lucas vive aquí. Espera. ¿Tu novio? ¿Lucas? ¿Lucas, quién es? No lo sé, nena. ¿Qué quieres decir? ¿No me sabes, soy tu novia? Lucas. No la conozco, nena. Confía en mí, nena. Ok, te creo, cariño. Tengo mensajes en los que me dijo la reina de él. Muéstrame. Mira. Lucas. Yo no creo. Y. Deja ahora. Bueno, bueno, adiós. Lucas. Nena, por favor, escúchame. Escucha. Me divorciaré de ti. Nena, no. Tenemos una hija. No, Lucas. Yo tengo una hija, tú no. Nena. Ella también es mi hija. No, Lucas. Adiós. Te odio. Yo también. Seis años después. ¿Mami? Sí, cariño. Tienes un mensaje de alguien llamado Lucas. Muéstrame, cariño. A. O. Es. ¿Qué pasó, mami? Am. Nada, cariño. ¿Mami? Sí, cariño. ¿Quién es Lucas? Es tu padre. Te hablé de él antes. Quiero conocerlo, por favor. Es peligroso, nena. Por favor, mamá. He dicho que no. Por favor, mami. Por lo menos una hora. U. O. K. Nena, pero solo una hora. Sí, mamá. Gracias. Ahora llamo a tu padre. Después de 30 minutos. ¿Papi? Mi amor. Lucas toma a Melanie en sus brazos. Ven a mi casa, cariño. ¿Papi? Sí. Solo tengo una hora. Está bien, cariño. Una hora más tarde. Gracias, papá. Hasta luego. Adiós, mi amor. Mami, llegué a casa. ¿Mamá? Mamá. Vale, mamá no está en casa. La esperaré. Tres horas después. ¿Mamá? Hola, cariño. Soy Ibi, la amiga de tu madre. Vale. Hola. ¿Dónde está mamá? Ella desapareció. No. ¿Mami? ¿Dónde me quedaré? Con tu padre hasta que Katie sea encontrada. ¿Mami? ¿Papi? Sí, cariño. Mamá ha desaparecido. Lo siento, cariño, pero primero va a mi casa. Está bien, papá. Hola, soy Elisa. Soy tu madrastra. No quiero una madrastra. Y una hermanastra, cerdo. Me voy a escapar de esta casa y buscar a mi madre. ¿Adiós? No, cariño. Oh, no. Me perdí en el bosque. Ayuda. ¿Mami? Cariño. Aquí estoy. Mamá, te duele y sangras. Lo sé, cariño. Te quiero, mami. Yo también te quiero, cariño. Tenemos que intentar salir de aquí. Sí, pero este bosque es tan grande. Sí, lo sé. ¿Mami? Sí, cariño. ¿Quién te hizo esto? Ah, eso es a ti. Cariño, no lo sé. Está bien, mamá. Vamos a casa primero. Papá, ayúdame. ¿Dónde estás ahora, hija? Mamá y yo estamos perdidas en el bosque. No puedo escapar del bosque. No te preocupes. Activa la función de localización en tu teléfono. Vendré y os traeré de vuelta. Lucas, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo llévanos a casa. Ok, ok, ten cuidado. Quiero decir algo y me iré después de eso. No sabes cuánto lo siento por todo. Te amo enormemente. Siempre te he amado. Y a ti y a Melanie. Perdóname, por favor. Me engañaste. Lo sé y lo siento. Mamá, déjale una oportunidad. Uf, yo también te amo, Duques, pero te tengo miedo. No digas eso. Ok. Siempre esperé tener una familia completa. Una semana después. Feliz día de San Valentín, mi amor. Gracias, papá. Gracias, cariño. Tengo un regalo para ti. Nos vamos todos de vacaciones a Dubái. Dios mío. Te quiero, papá. Te amo, cariño. Yo también te quiero. Papá, quiero comprar mis muñecas. Claro, cariño. Papá, ¿pero rompiste con Elisa? ¿Qué? ¿Quién es Elisa? Es mi exnovia. Ok. Vamos en avión. Vamos. Bienvenidos al avión. Mantenga la calma y tomar una copa. Gracias. Diez minutos después. Mamá, ¿por qué el avión se mueve así? Tengo miedo. Espera, cariño. Disculpa. ¿Qué está pasando? El motor está muerto. El avión se estrellará. Use paracaídas colocado debajo de su asiento. Mami, ¿no hay más paracaídas? Mantén la calma. Estaremos a salvo. Toma mi mano y salta conmigo. Ok. Ok. Uno, dos, tres. Saltar. Mamá, papá, ¿dónde cayeron? Cariño. Papá, estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, papá. Estoy un poco golpeado en la mano, pero está bien. Vamos juntos a todas partes. Dos semanas después. Mamá, papá, sí, nena. Tengo novio. Dios mío, me alegro por ti, cariño. Solo tienes 12 años. No necesitas un novio. ¿Por qué, papá? Porque algunos chicos son malos y no quiero que te hagan daño, cariño. Por favor, papá. Puedo controlar mi relación. Bueno, cariño, déjame conocerlo. Hola, mi nombre es Andrew y tengo 16 años. Encantado de conocerlos. ¿16? ¿Qué? Papá. Cállate, Melanie. Andrew, sabes que mi hija tiene 12, ¿verdad? Sí, lo sé, pero la cuidaré y la querré. No sé si puedo aceptarlo. Papá, por favor. De acuerdo. Pero te vigilaré. Sí, te quiero, cariño. Yo también. Juju, amiguita, juju. Dios mío, ¿qué pasó? Andrew rompió conmigo. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Me acaba de enviar un mensaje diciendo que ha roto conmigo. Es un tipo tan malo. No estés triste, amiguita. Te haré más feliz. Vale, ¿con qué empiezo? Bueno, así que la primera vez, hacer su pelo. Me veo muy bien. Segundo paso, hablar mal con todo el mundo. Pero no con la familia, ¿verdad? Todo el mundo. Pero. Paso 3. En la escuela solo tomas cuatro guión cinco guión seis en tu exámenes. Dios mío. La escuela es lo más importante. No puedo. Tú puedes. Paso 4. Vestida de negro y maquillada de negro. Pero me gusta el rosa. Ahora te gusta el negro. Paso 5. Sé mala e indiferente con el chico. Amiguita, ¿estás segura? ¿Debo convertirme en una chica mala? Sí, por supuesto. Vale, me voy a casa. Mi madre me llamó. Adiós, amiguita. Adiós, amiguita. Aunque sé que amiguita quiere que sea más feliz. Por eso me aconsejo así. Pero realmente no es mi estilo. Tal vez me cambie mi estilo de pelo solo. Cariño. El hijo de Ivy vendrá a quedarse una semana porque ella se ha ido. ¿Te importa? O está bien. ¿Estás bien, cariño? Sí. Hola, soy Deanne. Hola, Deanne. Hola, chico. Melanie recibe un mensaje. Un Deanne, puedes quedarte en mi habitación. Uh, claro, Melanie. Esta es la habitación. No tienes otra cama. Así que dormirás conmigo en la cama. De acuerdo. Después de una hora. ¿Tienes música favorita? Cierra los ojos, cierra la boca, sueña un sueño. Bobo. Cierra los ojos. Ok. Melanie besó a Deanne. Oh. Cállate. No dice nada. Tienes 12 años. No puedo hacer eso. Estoy haciendo tres esta semana. ¿Mi regalo? Melanie, ¿puedes decirme por qué se fue Deanne? No lo sé, mamá. ¿De verdad? No me mientas, niña. Eres mi hija. Sé cuando mientes. Vale, me gusta a Dean, así que le besé en secreto. Está bien, lo entiendo. Cariño, no te prohíbo que te enamores del hijo de mi amiga. Pero cuando te gusta a alguien tienes que respetar la opinión y los sentimientos de esa persona también. Ya veo. Iré a hablar con Deanne. Y, recuerda, soy tu madre. ¿Puedes compartir todo conmigo, de acuerdo? Sí, mami, te quiero. Yo también te quiero, mi adorable hija. Historia 2. Amiguita. Estoy recibiendo un trillón de Robux. Dios mío. Guau. U.M., ¿estás bien? No. No importa, voy a cambiar mi avatar. Estoy de vuelta. Guau. Voy a ir a jugar con mis otros amigos. Adiós. La sigue. ¿Quién es esta noata? Solo una amiga. ¿Ok y queremos hacer una revelación de la cara? Claro. No. ¿Por qué no dosla? Vale, bien. Yo primero. Este soy yo. Lindo. Guapo. Mi turno. Esta soy yo. Guapa. Gracias, chicos. Ahora Lila. Bueno, dame un segundo. Busca una chica linda en Google. Esta soy yo. Lila aseguro que no eres Charlie, ¿verdad? Muéstranos tu verdadero rostro. Ad-ok. Esta soy yo. Dios mío. Chica eres como nueve años. Eliminala del grupo. No, por favor, no. De todos modos nos muestran tu cara, Amelie. Ok. Esta soy yo. Qué linda. Gracias. Uem, chicos. Mi mamá me dijo que puedo conseguir 400 Robux. Solo 400. Jaja. Espera, acabo de decir 400, me refiero a 400 millones de Robux. Espera. Dios mío. De todos modos voy a cambiar mi avatar. Vulevo. Espera, Amelie. Podemos por favor tener 100.000 Robux. Sí, por favor. Bueno, supongo. Gracias, eres la mejor amiga. Sí. Siento que me están usando. Me tengo que ir ahora, adiós. Ella realmente piensa que es la mejor amiga, jajaja. Siento que me están usando para Robux. Voy a espiarlos. Ella realmente piensa que la amamos. Solo la estamos usando por Robux. Sí, jajaja. En realidad me están utilizando. Escuché todo lo que dijiste. Oh, era una broma. No mientas. ¿Por qué nos espías? Hago lo que quiero. ¿Y entonces por qué me estabas usando? Hacemos lo que queremos. Ok, entonces adiós. No quiero ser amigos con vosotros más. Nosotros tampoco queremos. Lo siento, pero te viste tan divertida cuando le gritabas. Mike, ¿en serio? Grabé tu voz. Déjame mostrártela. Oh, eso no es gracioso. De todos modos, me tengo que ir a comer. Adiós. Está bien, adiós. Iré a buscar amigos. Hola, ¿queremos ser amigos? Claro. Hola, amiguitas. Oh, ¿por qué está aquí? No soy una niñita de nueve años. ¿Se conocen? Sí, éramos amigas, pero ella me echó del grupo, porque tengo nueve años. Pero ahora tengo un grupo, no necesito ese grupo. No soy una niña de nueve años. Lo siento, no hablo con bebés. Vamos, mejores amigas. Niña de nueve años. Cállate. Vamos, mejores amigas. Dios mío. Necesito un grupo para poder demostrarle que soy guay. Hola. ¿Puedo estar en el grupo? No, lo siento. Al perdedores. ¿Qué has dicho? Nada. Perdedores, soy tan guay y simpática, no saben quién soy yo. He vuelto. Oh, ok. Te ves triste. ¿Qué pasó? Lo siento, no puedo hablar ahora. ¿Por qué? Dime, soy tu amiga, no. Ok, bien. ¿Te acuerdas de Lila? Sí. La vi en Ragdall con su grupo de sus amiguitas y yo no tengo ni siquiera una amiguita. Pero yo soy tu mejor amigo. Jay, pero necesito mejores amigas, no una mejor amiga y además eres un chico. Oh, ok. Mañana. En Snapchat. Mike, ayúdame, por favor. ¿Qué ha pasado? Mi cuenta Roblax fue hackeado. ¿Quién la hackeó? ¿Me lo preguntas a mí? Por supuesto que no lo sé. Después de 30 minutos de llorar. Ah, que es su cuenta, se arrepentirá de haberme dado su contraseña cuando éramos mejores amigas. No puedo creer que se olvidó de cambiar su contraseña, jajaja. Ahora voy a salir de su cuenta. Cuando ella intente entrar verá lo que pasó. Esto es lo que se merece. Salir de la cuenta. ¿Qué hago ahora, Mike? Trata de entrar de nuevo. Ok. Intenta iniciar sesión. Dios mío, mi cuenta. Vale, eso es genial. Espera, ¿qué? No, todas mis skins y todos mis Robux han desaparecido. Lo sé, jaja. Buen trabajo, Mickey. Dios mío. Mike, ¿por qué me haces eso? Cállate y vamos, Amelie. No puedo creer que Mike hizo eso. Me vengaré. Va en Roblox. Crear una nueva cuenta de Roblox y vestirse como una niña rica. Eso es bueno. Comprobar si está en línea o no. Él está en línea, me uniré a él. Unirse. Verlo. Allí vamos. Hola. Hola. ¿Quieres que seamos amigos? Claro, supongo. Vale, ¿queréis Robux? Sí, seguro. Bien, puedo darles, pero tienen que darme su contraseña de Roblox. Antes de eso, debe agregarnos a tu chat grupal. No tengo. Entonces no, gracias. Usted podría estafar. Espera. Si tienes un montón de Robux, entonces compra un grupo. No sé dónde puedo comprarlo. Solo dame tus contraseñas. No voy a estafar. ¿Por qué voy a estafar a mis amigos? Está bien. Mi contraseña es 336. Y la mía. Ok, un segundo. Te daré los Robux, pero tienes que cerrar la sesión para que funcione. De acuerdo. Cerrar sesión. Sí. Gastar todos los Robux. Cierra sesión. Cierra el ordenador. En Snapchat. ¿Crees que terminó? Sí, han pasado como 10 minutos. Bien, vamos a ver. Entra. Dios mío, ella no saqueado. Espera la chica que aqueamos. No quiero decir su feo nombre. Me manda un mensaje en Instagram. Dice que tengas cuidado con tu cuenta la próxima vez. ¿Eso significa que nos saqueó?